A ver, retomando lo de mi cuarto, ¿qué pasó aquí? Bueno, de entrada les doy contexto a todos los que nos están escuchando. Aquí, en mi cuarto, esta es una extensión que apenas se creó para el estudio y todo esto, pero del otro lado, ahí también rentaba, antes estaba yo ahí, después rentamos este cuarto nada más, y se suicidó, vamos a decir que se suicidó, ya después empezamos a que andara, se suicidó una persona, se llama Malfo Antonio, Malfo Antonio me parece, falleció y se suicidó aquí al lado, y ya, después vino un paro y todo. Bueno, la situación que tu mamá me hizo de que... Bueno, la situación, mi mamá para el momento de encontrarlo fue que subió, supongo que para tener ropa o checar algo aquí, aquí había tenderos, entonces, subió... No, a mí me cuenta tu, perdón, a mí me cuenta tu mamá que ella subió porque olía muy feo, creyó que el señor no había tirado la basura, y ese día ella salió a tirar la basura, y le subió a decir al señor que tirara la basura, cuando vio la puerta entreabierta, y así, perdóname, me gusta interrumpir. Sí, 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 o sea que, no sé cómo subió, el chiste de que estaba arriba, y dijo que olía feo, y vio que efectivamente la bolsa era entreabierta, entonces tocó, no registró, abrió, y fue que lo encontró tirado, con una bolsa, tú, tú dices que lo viste también cuando... Sí. ¿Cómo lo viste tú? Lo vi, yo no lo vi tirado, yo lo vi sentado en una silla. Muy bien. Y sí, con una bolsa en la cabeza, y con las manos atadas. Ok. O sea, atrás. Entonces, este, a mí me comentó tu mami, fue casualidad ese día, yo fui a casa de tu tía Magda, no me acuerdo por qué, creo que me invitaron a comer. Bueno, por eso fui. Le comentaron a tu mami que andaba yo ahí, y que yo había visto y había hablado con tu tía Magda, bueno, ya te había comentado que en mí hay cierto nivel, en donde ya puedo controlar, ya tengo el nivel, por así decirlo, de permitir entrar a personas a mi cuerpo y poder comunicarse con esta vida terrenal. Ajá. Estoy como un pasito, como un puentecito, chiquito. O sea, te poseen. Sí, pero no todos, solo los que yo permito. Ok. Entonces, este... Le cuentan a tu mami, creo que le contaron, le comentaron algo similar, yo creo que fue lo que pasó con tu tía Magda, y ese día vino a la casa de tu tía, y me dijo que quería que viera, que venía aquí a la casa, yo le dije que muy probablemente no se había suicidado, lo mataron, porque como me comentó ya las cosas, fue así como de, suena demasiado raro como para decir a mi suicidio, ¿no? Ajá. Entonces, este... Vengo aquí a tu casa en cuanto, ni siquiera había entrado a tu casa, cuando de repente veo a alguien asomado en el, en el... ¿Cómo se llama este? ¿Cuál es el balcón? En el balcón. En el balcón. Y era un señor. Ajá. Y yo así de... Ok, vamos a entrar, ¿no? Yo dije, a lo mejor y no es ahí. Ya cuando me explica tu mami qué fue lo que pasó, dónde era tu casa, bueno, la parte de abajo de tu casa, y dónde tú dormías, este, yo les dije que sí, que íbamos a ver qué era lo que se podía hacer. Primero subí yo, o sea, yo realmente fue la primera vez que venía a tu casa, yo no conocí tu casa, y yo entré directo aquí. O sea, nadie me dijo, pues, por aquí, o sea, yo empecé a escuchar que me decían, ven, 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 y yo nada más me encargué de seguir la voz y llegué a la entrada de tu cuarto, y lo que me dijeron fue, sácalo de aquí. Y cuando volví, estabas tú, que fue así como de salte. No te quiero de aquí. Entonces fue por eso que te pedí que te salieras, porque me dijeron, sácalo de aquí. Te saliste, y, bueno, se acompañó tu perrito, que también, pues, es como que una parte importante dentro de la historia. Ya le expliqué a tu mami qué proceso iba a hacer. Primero hablé con este señor, bueno, el señor accedió a hablar conmigo. Este, le dije que me contara qué fue lo que había pasado. Me dijo que lo habían matado. Que ya de tanto, o sea, que ya de tantas cosas que él escuchaba, de tanto que él veía a esa persona, este, era un ente de bajo estral, me lo mostró algo chaparro, este, como moreno, canelita, más o menos él, perdón, este moreno canela, con sus ojos azules, de esta persona que me mostró, sus ojos azules, sus pies estaban como, este, el pie izquierdo estaba volteado así, hacia acá, se estaban abiertos como, como de patito, de rana, como podemos decirlo así. Ándale, algo así, y este, y caminaba normal, o sea, caminaba como tú y como yo, pero con los pies así, ¿no? Este, tenía una herida aquí abierta, se le veía en la parte de las costillas, no tenía órganos, y tenía una risa muy fea, o sea, una sonrisa demasiado larga, y, me dijo que eso fue lo que lo perturbó, y que, le dijo que matara a su familia, entonces, él prefirió mejor, este, ya no, o sea, no hacerle caso, ese día, él se quedó dormido, se quedó dormido llorando, porque le dijo que, tenía que matar a su mamá, y, al quedarse dormido llorando, como estuvo triste, lo, entró en él, y, lo asfixió con la, con la bolsa, y, me mostró como lo asfixió, o sea, realmente él estaba sentado, y, le puso la bolsa, y lo agarró así, o sea, de verdad, búscalo, es imposible que un ser humano sea, o sea, o sea, tu suicida, o sea, la única forma es, o te pegas un balazo, te cortas las venas, no estoy dando, no, no estoy dando opciones, para que nadie se suicide, cabe recalcar, por favor, no lo hagan, no lo hagan, quédense mucho, este, que te cortes, te des un balazo, o te cuelgues, porque, te lo juro, o sea, ponte una almohada en la cara, y tu cuerpo, por reacción, hace el, el, el quitarte, ¿no? Colócate de boca abajo en el agua, tu cuerpo, por reacción, hace el, el que repararte, ¿no? Entonces, ese almohada se habla mucho más con una bolsa, o sea, imagínate, tú ponte una bolsa así, ¿no? No, no, o sea, tu cuerpo hace, el quitártelo rápido, entonces, alguien tuvo que hacerlo, y, por lo que tengo entendido, el señor vivía solo, no vivía con nadie, ¿no? Sí, de hecho, mi mamá me, ya después que estuvimos hablando de eso, fue que, que comentaba que él, solamente estaba afuera, entonces, salía poco, y cuando salía, nada más era como que aquí al, bueno, aquí a la azotea, antes de esto, a la azotea, a fumar, y después regresaba. Y entonces, este, pues ya me enseñó como, como fue que murió, y me dijo que por favor lo ayudara, porque, no dejaba, este ser seguía en tu cuarto, y no dejaba que él trascendiera, porque lo que quería era llevarse a otro hombre, porque, yo le pregunté a él por qué, me dijo, pues que habla con él, al momento de yo preguntarle por qué, me dijo que se lo había mandado a su novia, la novia, que él, que él tenía, porque él la dejó, y la dejó sin dinero, sin nada, porque la chica no trabajaba, y que lo único que quería era que regresara con él, pero él se opuso tanto, que pues no le quedó de otra, este carnal, que hacerlo a la fuerza, pero pues, cuando te dedicas a ese tipo de cosas, y te encomiendas, no sé a quién se haya encomendado la chica, o qué haya hecho, con quién haya ido, pero, se lo encomendaron a una persona mala, y, pues lo mató, o sea, no cumplir con su cometido, se tenía que llevar a otro hombre con él, para dar el cambio, para, por así, vamos a ponerle, llamarle demonio, este, que no es demonio, o sea, un demonio no pierde el tiempo con nadie, nadie terrenal, son los achichincles de los achichincles, de los achichincles, de los achichincles del demonio, o sea, son entes de bajo astral, demonios, entonces, quería otro hombre, y en este caso, pues a quien encontró fue a ti, y, te empezaba a absorber mucha energía, este, él solo te abrió, bueno, esta persona, este ente de bajo astral, te abrió a ti el tercer ojo, para que lo pudieras ver, le tuvieras miedo, e hiciera lo mismo que hizo con, con el señor que vive aquí, o sea, que tú le tuvieras tanto miedo, que, él pudiera entrar en ti, y lograra hacer algo contigo, entonces, me dijo el señor, bueno, por así de bueno que sufrió el accidente, este, que por favor, que lo ayudara, que él no quería hacerte daño, que lo ayudara, y que lo sacara de aquí, entonces, hice, pues un, un trabajo, en cuestión a magia blanca, ocupé yo a ángeles, soy muy apegada a ellos, este, ocupé ángeles, bajaron, los vi, este, se dieron un agarrón aquí en tu cuarto, este, el ente, entró en tu perro, al entrar en tu perro, me dicen a mí, a la cuenta de tres, abres la puerta y la cierras, para que él no vuelva a entrar, el perro se encargará, de sacarlo de aquí, cuando entra en el perro, para que, o sea, porque fue un, rapidísimo, o sea, entró en el perro, para que nos hiciera daño, a tu mamá, a mi hermana, a tu tía, o a mí, pero ellos controlaron, muy bien, a tu perrito, entonces, me dijeron, a la cuenta de tres, abres la puerta, le dije a tu mamá, que abriera la puerta, le conté tres, al abrir la puerta, tu perro sale, por patas, hacia afuera, de ahí no sé a dónde fue tu perro, pero ya no estaba aquí, el, 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 el bajo astral, ya nada más quedaba él, este, el, el chavo, me dijo que por favor lo ayudara, a salir de aquí, le dije que sí, me dijo antes, quiero pedirle perdón, a la señora, por lo que estaba sucediendo, por lo que vio, me dijo, por favor, déjame decírselo yo, y yo le dije que sí, entonces, me agarró tu tía, me agarró mi hermana, y yo me, yo me desprendí mi cuerpo, entra él, y habla con tu mamá, no sé qué habló con tu mamá, porque esa es la única desventaja, que todavía no puedo dominar, yo no escucho, o sea, tú no recuerdas lo que pasó, no, sí me veo, o sea, yo me veo que estoy hablando, o estoy llorando, o estoy haciendo, o abrazo, o agarro cosas, pero yo no me escucho, entonces, es como si estuvieras adentro del cuerpo, pero muteando, ándale, algo así, como en un volumen muy bajo, ok, entonces, ya, ¿te ves igual, o sea, ves que, y sientes que estás llorando, y yo no siento, o sea, ya cuando regreso a mi cuerpo, ya siento los ojos hinchados, o las lágrimas en la cara, y este, y ya, entonces, este, no sé qué le habrá dicho a tu mamá, me imagino que le pidió disculpas, que fue lo que me dijo, puesto que se abrazaron tu mamá y él, y ya después, cuando, él, este, cuando, yo si escucho, lo único que escucho es, ya me tengo que ir, y es porque les doy un cierto tiempo, para que estén ellos, en mi cuerpo, no pueden estar más de, tres o cuatro minutos, porque si no, se adueñan, de parte de tu energía, entonces no es bueno, y este, yo le hice así, que ya, le dijo a tu mamá, me imagino que ya me tengo que ir, él se sale, y yo entro, y ya regresó en mi, y fue así como, ¿qué pasó? y pues, no recuerdo qué fue lo que le dieron a tu mamá, bueno, lo que le dijo a él, y ya, pasó, lo agarré, me agarró del hombro, me dijo que ya se quería ir, y este, le enseñé el camino, a base de, de agua bendita, de alcohol, y se fue, ya nada más me pidió que, este, le pusieran aquí, en donde él habitaba, pues una veladora y, y este, agua, quizás porque tenía hambre, ya, fue todo.